Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué gusto? Lo nuestro es disfrutar el sábado futbolero. Para los guerreros es una buena oportunidad de superar a un grande. Mientras los universitarios siguen buscando colocarse entre los mejores puestos. Vívelo como nunca. Este sábado, Santos contra Pumas, a las 6.55 de la tarde, hora del 5.